Puse un anuncio en mi Facebook de que hay interesados en tomar clases de piano por Skype y también no me lo esperaba, pero llegué a tener varios alumnos y que hasta ahorita les sigo dando clases. Ya tengo dos meses con esos alumnos de Suecia, porque tengo un alumno de Suecia. Es increíble, la gente que también, yo no me esperaba tener alumnos en una computadora jamás. Y ahora resulta que todos los domingos doy clases, me la paso dando clases en casa con mi iPad y listo. Pues me divierte, se divierten. Yo también con muchas ganas de compartirles, de enseñarles. Yo siempre hago clases desde siempre, desde los 20 años. Entonces, para también cómo va paralelo al concertismo, ¿verdad? Siempre en, bueno, más presentarte, pero también en compartirlo y enseñar a los jóvenes, a los adultos, a quien sea. Veo que les gusta mucho la música y que desafortunadamente, por lo que está pasando, dejamos de existir. Desde cuando dejamos de vernos, dejamos todo. Y ahorita yo creo que esto nos pone a buscarnos y a tratar de volver a encontrarnos para seguir con algo que realmente nos gusta y aprendemos. A mí también me da mucho gusto de hacer así conferencias y lecciones y conciertos en línea, porque es algo nuevo y algo que se valora mucho.